Hola amigos y amigas estamos en un nuevo video para el canal y otra vez vamos a subir FIFA Deja tu like y suscríbase para más FIFA en el canal amigos A ver amigos vamos a poner en jugar Y ya está amigos Ya me buscas ir a volcas Vamos amigos No amigos no fue gol Amigos gol Gol amigos gol Gol amigos Gol Vamos, amigos. No, amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. No, amigos, casi el gol. Amigos. Amigos. Amigos, no, por favor. Amigos. 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 Amigos.